Suena la campana, llama a la aventura Cobre nautas, cobre nautas Son veces sin cuenta, la aventura llama, llama Cobre nautas, cobre nautas Con los planes de fe, la vida hay que proteger Cobre, 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 cobre Cobre nautas ¡Uy! ¡Oh sí! ¡Soy el más bacán de Bacanalandia! ¡La pieza clave de este equipo! Creo que te acaban de arrebatar tu título de más bacán de Bacanalandia, Yayo Desde ahora llámenme la reina bacana de Bacanalandia La pieza clave para ganar las quemaditas Hay algo que te haría el más bacán de Bacanalandia Y eso es, la campana de Cooper El más bacán de Bacanalandia soy yo Yayo, ¿qué estás haciendo? Yayo, cobre, ¿qué haremos ahora? ¡Cobre! ¡El corazón de la tierra nos ayudará! Logramos entrar a la mina Pero, ¿cómo encontraremos a Yayo? C50 nos ayudará Activar modo búsqueda de Yayo C50 ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Da los planes! ¡De fake! ¡La mina no podrán proteger! ¡Ah, ah, ah! ¡Así se siente el poder! ¡Y tú, mi único y mejor amigo Yayo! ¡Tienes un don para el poder! ¿Te gustaría ser la pieza clave ¿Qué necesita mi ejército de maldad? ¿Yo? ¿Pieza clave? ¡Claro que sí! ¡Cobre! ¡Mi primer deseo es ¡Brazaletes de amistad para fake! ¡El capitán de la era del caos! ¡Y Yayo! ¡Pieza clave de la era de fake! ¡Con estos brazaletes! ¡Seremos inseparables! ¿Cómo te atreves a robarnos nuestro amigo? ¡Pequeña semilla de maldad! ¡Bah! ¡Ustedes nunca lo valoraron! ¡En cambio yo! ¡Le di el título que se merece! ¡Es la pieza clave del ejército de fake! ¿Qué? ¡Eso no es verdad! Siempre hemos valorado a nuestro amigo Yayo Él es un líder en nuestro equipo y siempre confiamos en él Bueno, la verdad es que no recuerdo bien qué pasó Solo sentí como si una pequeña y malvada semilla de rabia se hubiera apoderado de mis sentimientos ¿Pequeña y malvada semilla de rabia? ¡Era fake! ¡Fuiste tú, pequeña semilla de maldad! ¡Ay no! ¡Nuestra amistad es para siempre, Yayo! ¡Para siempre! ¿Qué esperan? ¡Atrápenlos! ¡Atrápenlos! ¡Eso es! ¡Con el calor el cobre te ablanda! ¡Cobre! ¡Mi segundo deseo es que destruyas a la llama! ¡La niña entrometida! ¡Y al niño cibernético! ¡Para siempre! ¡Y también destruya! ¡Destruya a Yayo! ¿Qué haremos ahora? ¡No tengas miedo, Cris! Si trabajamos en equipo podremos vencer a Fake ¡Aún le queda un tercer deseo a la campana de cobre! ¡Vamos equipo! ¡Yo lideraré esta misión! ¡El plan es distraer a Fake y quitarle la campana! ¡Excelente, Yayo! ¡Yo saldré a distraer a Fake y los dispositivos! ¡Soy más rápida y hábil que un ratón! ¡Nunca podrán atraparme! ¡Muy bien, Yayo! Mientras el ejército esté distraído, yo iré por la ayuda de las mineras y mineros ¡Y yo convenceré a Fake para que pidamos el último tercer deseo juntos! ¡Y así recuperaré la campana de Cooper! ¡Eso es lo que llamo trabajo en equipo, mis cobrenautas! ¡Atrápen a esa mucosa pecosa! ¡Yo quiero ser tu amigo y que juntos pidamos el tercer deseo de la campana de cobre! ¡Con que sí, eh! ¿Y qué pedirías entonces, mejor amigo Yayo? ¿Que todos se destruyan para siempre? ¡Dame eso! ¡Llegaron refuerzos! ¡¿Qué?! ¡No, no, no! ¡Mi poder! ¡Devuélvanme mi poder! ¡Te esperan! ¡Hagan algo por su emperador del caos! ¡Esto no se quedará así! ¿Están bien? Gracias por liderar el plan para derrotar a Fake y Yayo. Todavía le queda un deseo a la campana de cobre. ¡Lo sé! ¡Pero no lo necesito! ¡Tengo todo lo que necesito conmigo! ¡Un grupo de amigos unidos! ¡Ven, Cooper! Hoy fue un buen día para conocer el liderazgo positivo y el trabajo en equipo con una meta en común. Me pregunto qué nuevos desafíos nos traerás ahora, cobre. ¡Já ¡Gracias! Gracias por ver el video.